¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un vídeo más de la Go Battle League Y en esta oportunidad les traigo una alineación conformada por el jugador Mario Monkey 1 Un muy buen amigo mío que hoy está de cumpleaños Así es, muchísimas pero muchísimas felicidades De verdad, eres una increíble persona Ojalá te la hayas pasado de lo mejor A pesar de las circunstancias Pues estar disfrutando, que te lo mereces De verdad, te lo mereces muchísimo Eres una increíble persona Eres una persona que estoy muy agradecida de haber conocido gracias al juego Eres un gran amigo Y de verdad, te deseo lo mejor hoy y siempre Y por eso mismo, por eso mismo Pues está de fondo las mañanitas Las mañanitas para recibir al buen Mario De buena manera en este vídeo Así que por favor, todas las personas que puedan felicitarlo Se los agradecería muchísimo Porque Mario es una persona que ha apoyado Pero bastante, bastante a este canal Siempre le voy a estar agradecido con ello Es alguien importante para mí Es un amigo de verdad Yo sí lo considero un amigo de verdad Así que Mario, pues que cumplas muchísimas, muchísimos más Pero bueno, vamos a pasar a revisar su alineación Que está conformada por Grambul Dragonite Obscuro Y Swampert Una alineación bastante curiosa Donde lleva un Pokémon oscuro Lamentablemente ya vi los vídeos Ya vi los vídeos Por eso mismo yo creo que de estos tres Pokés El que más destaca es Grambul Lo que podemos decir acerca del Grambul del cumpleallero Es que además de ser Shiny Es un Pokémon que únicamente es tipo Hada Donde el set de movimientos Con el cual lo lleva Mario Monkey Es con el básico de Encanto Y de cargados Triturar y a Bocajarro Encanto te estará generando 6 de energía Mientras que Triturar te pide 45 Al igual que a Bocajarro Hay que mencionar que cada vez que tú utilices a Bocajarro Te vas a estar bajando la defensa de tu querido Grambul Con este set de movimientos va a estar siendo fuerte O se va a defender de buena manera Contra los Pokémon tipo Psíquico, Fantasma, Dragón, Hielo, Roca, Lucha, Siniestro, Acero y Normal Bastante cobertura con estos movimientos Hay que mencionarlo Otros movimientos que puede llegar a prender el buen Grambul Es de básico Mordisco y Alarido Que Alarido también va muy bien en ciertas ocasiones Para cargar muy muy rápido Y de cargado Carantoña El número 1 para llevarlo dentro del PvP en la Liga Ultra Tiene que ser subido al nivel 40 Así que mucho ojo con esos polvitos estelares Y tendría que ser el 10-15-15 Esto le permitiría tener 175 de ataque 115 de defensa Y 175 de salud Por ser únicamente tipo Hada Va a estar siendo débil a Veneno y a Cero Y va a tener 4 resistencias Donde sobresale el tipo Dragón Que la resiste de manera doble A su vez Siniestro, Bicho y Lucha Pero bueno entrenadores Sin nada más que decir Empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy Donde vemos que el buen Mario Monkey decide abrir con este Gran Bull El oponente decide abrir con Mad Metal Y antes de seguir narrando estos combates Se me olvidó mencionar al principio de este video Que pueden seguir a Mario Monkey en su YouTube morado No puedo decir el nombre Porque si no creo que por ahí podría pasar algo con este video Pero bueno pueden encontrarlo en su YouTube morado Al costado izquierdo estarán viendo su red social MarioMonkey1 Sube streams de PvP Que la verdad es un excelente jugador del PvP O sea con decirles que ustedes ya lo vieron Tanto en la miniatura como en el título del video Ya vieron que este equipo logró llegar a rango 9 Así es Mario Monkey ya está en rango 9 Esperemos que muy pronto consiga este tan ansiado rango 10 Así que bueno Los invito a que vayan a seguirlo Ha ayudado demasiado a este canal Entonces estaría muy padre Pues agradecerle de esa manera Poder apoyarlo en este nuevo proyecto que tiene Pero bueno Sigamos narrando estos combates Aquí vemos que Meganium se farmeó completamente a este Swamper Va a estar entrando Dragonite Que por su tipo Dragón Y por su tipo Volador Te resiste muy bien el daño de la Planta Feroz Es oscuro Eso sí Por eso mismo La Planta Feroz Una segunda Planta Feroz Es más Una tercera que va a alcanzar a conectar esta Meganium Si va a dejar bastante tocado a este Dragonite Sin embargo va a dejar con muchísima energía a este Pokémon Va a estar conectando una Garra Dragón Al siguiente Pokémon que entre Que vemos que es Giratina Veremos si el oponente decide gastar el primer escudito Que sí Decide gastar el primer escudito Va a estar entrando este Granbull Ya tiene un territorial Lo que harga hasta el excelente Giratina decide dejarlo pasar Sabiendo muy bien que todavía lo puede aguantar sin ningún problema Va a estar entrando este Melmetal Aquí Mario se ve forzado a ocupar ese último escudito Con esa avalancha Que hubiera sido suficiente para debilitar a este Granbull Debilita a Melmetal A través de los puros básicos Ya tiene mucha pero muchísima energía Va a estar conectando el siguiente territorial Buscando quitar el último escudito Que vemos que el oponente decide no cubrir El oponente decide no cubrir Y esto puede ser crucial Prefirió Prefirió intentarse farmear a Granbull ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Entra Dragonite Y termina por debilitar al Giratina del rival Ok Ok Granbull Ope Granbull Ope ¿Qué pasó ahí de verdad? O sea Granbull ya está Le había mostrado antes que si tenía triturar No sé por qué no cubrió Era el último Pokémon del oponente Pero bueno Pero bueno Para la siguiente oportunidad Granbull contra este Mogdalola Este Granbull a través de los encantos Le va a estar generando daño neutro A Mogdalola Mogdalola responde con un pulso umbrío Baiteándole el escudo a este Mario Mario directamente se va por el triturar ¿Por qué? Porque si conectaba la bocajarro Se iba a bajar la defensa Perfecto Aquí veremos si Mario decide cubrir Utilizar su segundo escudito o no Que si cae en el baiteo Porque de nueva cuenta volvió a ser pulso umbrío Si hubiera sido onda tóxica Cuidado pero no Cayó en el baiteo completamente Va a estar entrando esta Cresselia Veremos con qué decide responder Cresselia Future Sight Me parece que es premonición esto Pero bueno No fue suficiente para evitar a este Granbull Granbull todavía logra quitar ese último escudito Y es más Se lo guarda para más adelante Por si las moscas Por si le llegaste a servir Cresselia Si tiene hierbalazo Ojo aquí Ojo aquí No, no tiene hierbalazo Tiene fuerza lunar Es Moonblast Perfecto Esto viene de perlas para Swamper Porque además no le bajó el ataque Va a estar conectando el terremoto Que me parece que lo mejorcito hubiera sido Conectar el hidrocañón Pero bueno Aquí se viene ahora sí Por el siguiente hidrocañón Antes de que Cresselia pudiese llegar A un siguiente ataque cargado Perfecto Debilita a Cresselia Va a estar entrando el propio Swamper Del oponente Lamentablemente el Swamper de este Mario Pierde la prioridad Pero no creo que sea suficiente Lo va a aguantar a las justas Lo aguanta a las justas Perfecto Va a poder conectar ese siguiente hidrocañón Seguramente va a cambiar a este Dragonite Con el fin de que ese Swamper No llegue a una onda tóxica Que esto no Esto no va a ser onda tóxica Esto tiene que ser hidrocañón Sí o sí Porque lo cargó muy rápido Seguramente ese Swamper tenía terremoto Es muy raro Es muy raro Encontrarse en la liga de 2500 Un Swamper con hidrocañón Y onda tóxica Ahí en la liga super Sí se le suele ver por lo general Pero en la liga de 2500 Se suele ver más a Swamper Con hidrocañón Y con terremoto Con el fin de no sé Cubrir a Ray Steel Que cubrir a Giratina Etcétera, etcétera Pero bueno Para la siguiente oportunidad Empieza con Granbull Empieza muy muy bien Porque le empieza con este Poliwrath El oponente decide cambiar a Charizard Pero no sabe lo que le espera Porque ahí detrás A este Mario Le queda este Swamper Perfecto Un Blastborn Que es un anillo Ignor No será suficiente Para evitar a este Swamper Swamper ya sobrefarmeó Un pelín extra de energía Por si el oponente decide No gastar aquí el escudito Perfecto Deja morir a su Charizard Va a estar entrando Giratina Y por lo mismo De que logró Farmear un poquito extra de energía Pues consigue llegar A un terremoto Quitándole el primer escudo Al oponente Si no hubiera cubierto Le hubiera dolido bastante A ese Giratina Lamentablemente A Mario no le sale Poder conectar el hidrocañón Con el fin de hacer El máximo daño que sea posible El Giratina Lanza un Viento Asiago Y se potencia Mucho ojo aquí Mucho, mucho ojo Y en vez de ir por Grambul Decide ir directamente Por este Dragonite Sabiendo que este Poliwrath Tiene Puño Hielo Y mejor guarda Grambul Para enfrentar a Poliwrath Pero este Giratina Ya está bastante Bastante chetado Obviamente va a tener Que ocupar el último escudito Aquí al oponente Si o si Porque un Giratina chetado Mucho, mucho cuidado Sin embargo Dragonite Obscuro Aún así dice No me importa que estés chetado Yo te voy a seguir pegando Lamentablemente Uno Minus Win Un Viento Asiago No logra No logra No logra soportarlo Porque ya está busteado Pero super busteado Sin embargo Se guarda ese último escudito Para enfrentar a este Poliwrath Conecta el Triturar No sé por qué Conectó el Triturar A lo mejor Por lo mismo De no querer bajarse la defensa Ahorrarse este escudito Para ese Puño Hielo Va a necesitar El otro escudito Si o si Pero ya a través De los puros encantos Va a ser más que suficiente Yo creo que con el Abocajarro También hubiera sido Hubiera estado mejor Hubiera estado mucho Pero muchísimo mejor Pero bueno Para la siguiente oportunidad Veremos con qué decide abrir El oponente Mario como hemos visto Decide abrir con este Grambul Decide abrir con este Ray Steel Aquí Aquí mucho cuidado Mucho ojo Veremos qué decide hacer este Mario Si comerse el Foco Resplandor O intentar cambiar Aquí obviamente Pues ya no Ya no le salió el cambio Entonces tiene que gastar un escudito Se va a ir directamente Por el Abocajarro Veremos si este Ray Steel Decide cubrir o no Recordar que Grambul Se va a bajar la defensa Pero no importa O sea Aunque no se baje la defensa Creo que un Foco Resplandor Con la defensa normal Es suficiente para evitar a Grambul Ahora Ahora sí Ahora sí Pues no tenía mucho que hacer Prefiere sacrificar a su Grambul Que entre este Swamper Lamentablemente A este Ray Steel Le dio tiempo de llegar A un ataque cargado Que viene a ser onda certera Le duele una barbaridad A este Swamper Swamper logra conectar el terremoto Se deshace de este Ray Steel Lo ideal se hubiera sido Conectar el terremoto Antes de que este Ray Steel Conectase la onda certera Pero bueno Va a estar entrando Toe X Swamper ya tiene un hidrocañón Y va a cambiar Ojo Ojo aquí Va a cambiar a Dragonite Va a cambiar a Dragonite Pero ese Toe X Se lo va a almorzar Pobre Pobre Dragonite ¿Por qué? ¿Por qué Mario? ¿Qué te hizo ese Dragonite amigo? ¿Qué te hizo ese Dragonite? Nada más no te digo nada Porque estás de cumpleaños Pero bueno Aquí decide cubrir a Swamper Y vemos que el último Pokémon Del oponente Pues viene a ser Giratina Y ya no hay mucho que hacer Aquí Mario se lleva la derrota Pero bueno Como el último combate De este video Vemos que deciden Abrir con Giratina Perfecto Esto viene de perlas para Mario El oponente tiene que salir De ahí sí o sí Cambia a este Lapras Sin embargo Mario prefiere mantenerse ¿Ok? ¿Por qué? Porque Dragonite es débil por 4 A los ataques de tipo hielo Además de que Lapras le haría muchísimo daño A este Swamper Directamente se va por el abocajarro Veremos si el oponente Decide gastar aquí el escudito No Decide gastar el escudito En efecto Sale de ahí Sale de ahí Con el fin de que la defensa Ya no esté bajada Que se reinicie ese tema de la defensa Con este Granbull Va a estar entrando con Swamper Para recibir el daño del Surf Directamente se va por el terremoto No busca el banqueo Va directo por el daño Va a lo seguro Debilita al buen Lapras Va a estar entrando Giratina Veremos si le da tiempo De llegar a un siguiente terremoto Este Giratina No va a debilitar a Swamper Con el siguiente ataque cargado Que es una Garra Dragón Perfecto Si le da tiempo De poder conectar el terremoto Lo va a estar cargando Hasta el excelente Dejando bastante Pero bastante tojado A esta Giratina Hay que tener mucho cuidado Además de que logró llegar A un siguiente Hidrocañón Lo va a estar cargando Hasta el excelente El oponente decide Todavía no gastar el escudito Entra Granbull Se farmea a este Giratina No le da oportunidad alguna De descargar todo su poder Y va a estar entrando Scissor Para farmearse A este Granbull Pero Granbull Logra conectar un Triturar Perfecto Le quita el último escudito Al oponente Esto viene de Perlas Esto viene de Maravilla Ahora va a estar entrando Seguramente este Dragonite Aunque ese Scissor Ya está bastante farmeado Y sabemos que tiene Tajumbrío Cabeza de Hierro Veremos que decide lanzar Decide lanzar Tajumbrío Por favor que no se potencie No se potencia Perfecto Aquí Mario gastará El último escudito o no Decide gastar en efecto El último escudito Y se va directamente Por la Garra Dragón Sabiendo que es oscuro Que pega más Y que Scissor es un Pokémon Que no es tan 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 Que vemos que a pesar Que lo resista Pues la Garra Dragón Si terminó por dolerle Y va a estar entrando Swampert Para poder debilitarlo Y Mario se lleva la victoria Y aquí vemos Como consigue Ese tan ansiado Rango 9 Algún día Juancho Algún día Juanchopolis De verdad Muchísimas felicidades amigo Por estos combates Rifado Muy muy rifado Y muchas felicidades Por ese Por ese Rango 9 Y de nueva cuenta Pues felicidades Por tu cumpleaños De verdad Espero que te la hayas pasado Increíble Espero que este video Te haya gustado muchísimo Te mando un saludo Y un abrazo muy fuerte Con su sana distancia Claro está Pero te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Sobre todo en tu nuevo proyecto En el YouTube morado Ojalá que te vaya muy bien Ahí estaremos apoyándote Incondicionalmente Al menos por mi parte Así será Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima No olviden de suscribirse ¡Gracias!